Mucho dinamismo y buena asistencia se pudo ver en los primeros días de la Feria Internacional del Libro, la cual se lleva a cabo en la zona colonial. Los dueños de librerías se mostraron muy optimistas y con grandes expectativas para este año. En la feria ha sido muy interesante, muy movida. En los días de semana ha tenido una movilidad un poco más lenta, porque la gente trabaja. La gente ha estado asistiendo a la feria y también está comprando. La venta está bastante buena. Desde que uno llegó, principalmente librería Félix. Novelas, cuentos, ensayos, entre otros géneros literarios, son las obras solicitadas por los visitantes, quienes tienen la oportunidad de comprar a buen precio. Novelas, novelas históricas, ensayos, poesías, historias, son los principales géneros que la gente suele buscar. Los libros que más buscan son los libros de motivación y de novelas. Los precios están aceptables. Hay libros desde 50 pesos hacia adelante. Algunos visitantes se mostraron satisfechos con los precios de las obras y consideraron que la feria está bien organizada. No, yo siempre busco de mi escritor favorito, Gabriel García Márquez. Bueno, yo estoy buscando solamente una novela para leerla más de tarde. Está muy interesante, tienen buen precio y son escritores clásicos que estoy viendo aquí, muy buenos. No sé, hay como más espacio, como más tiendas. La feria cuenta con diversos escenarios. Los están de las instituciones del Estado que la caracterizan, entre otras atracciones para el disfrute de todos los visitantes. Para Telenoticias, Wilson Mejía.